Hola Lucía, muy buenos días. Estamos aquí en este Club de Regatas Maravilloso una semana más con otro decorado, que como veis tengo aquí muchos instrumentos y hablando de esta ampliación que hacemos de la sección, hemos traído a Paulino García Blanco, que es el presidente de la Asociación de Música Antigua de Santander y nos ha traído unos instrumentos fantásticos, antiguos, con los cuales nos va a enseñar cosas que desconocemos. Porque, ¿qué es la música antigua? Para la mayoría de las personas, la música antigua es la que escuchaban sus abuelos. Pues mire, va a ser que no. Tendrían ustedes que remontarse a sus megatatarabuelos y ni siquiera así llegaríais a descubrir lo que es la música antigua. Paulino, muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer que estés aquí con nosotros y que hayas traído todos estos instrumentos fantásticos y nos vayas a explicar un poquito qué cosa es la música antigua. Porque, como estabas diciendo ahora mismo, todos creemos que la música antigua es la de nuestros abuelos y no es así. ¿En qué momento de la historia hablamos de música antigua? Bueno, la música antigua digamos que se podría describir como un movimiento interpretativo, como una parcela de la historia de la música, que lógicamente se podría remontar a los orígenes de la música. Un poco está condicionada, digamos, o que es la cosa que más le puede calificar y es que se trata de hacer música, de hacer interpretaciones con criterios, como dicen, historias originales y utilizando manuscritos o también ediciones de la época. Eso sería música antigua actualmente, más o menos. En cuanto al periodo que más se toca, es en el cual encontramos fuentes escritas para los instrumentos. Eso es desde aproximadamente 1500 hacia el final del barroco. Esos son los periodos que más se interpretan. Pues ya veis, es necesario remontarnos a esa época de a partir de 1500 para que podamos decir en esa época hacemos música antigua. Y tenemos unos instrumentos particulares de la época. Todavía en esa época yo creo que la música es mucho de tradición oral y ahí ya empieza a haber las partituras porque, claro, las partituras tienen que ver no solamente con la época en la que las partituras se copiaban una a una y nota por nota en los monasterios, sino que yo creo, y Paulino me dará o me quitará la razón, que con la llegada de la imprenta la música gana muchísimo porque puede ampliarse y puede la gente ya tocar cosas, sé que salen más partituras, pero eso es muy posterior, ¿verdad? Lo que hablamos. Efectivamente. O sea, toda la revolución que supone la llegada de la imprenta también en la música. En Venecia, creo que es hacia 1505, Petrucci, se establecen las primeras ediciones con música, al menos para los laudes, por ejemplo. Entonces, eso hace que la difusión de la música sea más económica y mucho más fácil, es más masiva. Tenemos que pensar que hoy en día cualquier persona que quiera escuchar música, ¿qué hace? Pues va a los reproductores que pueden ser el MP3, hay miles, ¿no? Los tocadiscos, las cintas, etc. Pero, ¿qué hacía la gente en el siglo XVI, por poner un ejemplo, para escuchar música? Pues o sabía tocar o pagaba a alguien para que tocase. ¡Qué maravilla! Pagar, pagar. Paulino, hay que pagar a los músicos. Fíjate que has dicho la palabra mágica, que es como que me abre todo en la mente. Hay que pagar. Entonces, la gente ahora no quiere pagar, ¿te fijas? Porque tienen el MP3 y tienen recursos gratis para escuchar la música. Está muy bien, pero también hay que... Es curioso, porque en realidad está ocurriendo ahora mismo algo muy similar a lo que pasaba en el Renacimiento. Exactamente. Por ejemplo, en el Renacimiento, los compositores no les importaba que se copiara su música. Es decir, no había una conciencia de propiedad intelectual sobre la música. De hecho, muchas de las músicas venían de la tradición popular. Eran danzas que luego se utilizaban en la corte. No había eso. Lo que querían era acceder a un puesto importante como músico profesional. Al servicio de un rey o al servicio de un importante noble. Igual que ahora, al servicio de un funcionariado. Es que era lo más parecido a ser un funcionario. Sí, al servicio de un funcionariado. Es que era el pobre intentando ser el laudista de la reina. Y era el mejor laudista de Europa. Pero por diversas intrigas le acusaron de papista, etc. Y en el periodo isabelino eso lo dejó fuera de toda opción de ser el músico oficial de la reina. Pues fíjate, estamos igual. Qué triste, ¿no? Bueno, no sé si triste o... Tú, al servicio del rey de Dinamarca, tampoco está mal. Bueno, no está mal, pero yo preferiría, tanto que se luchó por que los músicos fueran libres y tal, pues otra vez están sujetos a eso. ¿Y por qué? Pues porque los músicos comen. Y como a la gente no le gusta pagar por la diversión, pues este es un problema serio, ¿eh? Bien, vamos a seguir con nuestro tema que nos desvirtuamos. Bueno, Paulino ha tenido la amabilidad de traer hoy a nuestro programa unos instrumentos preciosísimos. Y él nos los va a ir presentando. Yo, en primer lugar, quisiera enseñar esta tiorba, que es una verdadera maravilla como instrumento. Los que estuviesen cerca de este instrumento y pudieran apreciar la delicadeza de la construcción, cómo está hecho todo tan bonito. Bueno, es emocionante. Luego tenemos la tiorba, una biguela, un laúd y una guitarra barroca. Y una guitarra barroca, que como vemos es muy pequeña, mucho más pequeña que las guitarras que ahora mismo vemos. Háblanos un poquitín de la tiorba. Pues mira, la tiorba es un instrumento que surge en Italia. Y es una cosa importantísima, porque es hacia 1600 cuando la música cambia, cambia del renacimiento al barroco, más o menos. Y entonces los músicos empiezan a tener un sentido vertical, esto parece muy técnico, pero no lo es, de los sonidos. Es decir, empieza la era del acorde, la música acompañada. Y eso revoluciona tanto que llega a ser el nacimiento de la ópera. Entonces, con el nacimiento de la ópera, las obras de Monteverdi, etc., que es el más importante, este instrumento tenía un papel fundamental, que era el de acompañar a los cantantes en las áreas o en los citativos. Y entonces es un instrumento que funciona, digamos, de dos maneras. Porque es como una especie de guitarra, para entendernos, como una parte en la que la tastiera, los dedos, se ponen sobre las cuerdas, pero luego hay otra parte, que es lo que llamamos arpeado, que es una especie de arpa con estas cuerdas largas, los bordones, que lo que hacen es solamente pulsarse al aire. Entonces, con eso se conseguía tener un sonido muy profundo y prolongado, y estaba muy bien para los acompañantes. Bueno, es que es un instrumento precioso, y el sonido de la teorba, a mí, personalmente, también me gusta mucho. Sí, es un muy seductor, eso es de lobo. Sí, es un instrumento muy seductor. Me pasa lo mismo que con el sonido del fagot, que me parece como una caricia para el oído. Es uno de esos instrumentos dulces que son tan agradables. Y luego, pues aquí tenemos... Pues a mí me emociona muchísimo, sobre todo, aunque lo veáis chiquitito, hablar de la vihuela. Porque la vihuela es un instrumento genuinamente español. Entonces, es el instrumento de la élite dominante en los años gloriosos del imperio hispano. Entonces, es el instrumento que se exporta, sobre todo, a América. Pero también a Italia, al reino de Nápoles, y sobre todo, pero como digo, Portugal y en España. Pero sobre todo España. Entonces, el fenómeno de los vihuelistas es algo único en la historia de la música. Porque hay solamente siete libros, siete libros atribuibles, vamos, que son de autoría de siete vihuelistas distintos. Y es una de las cimas en cuanto a calidad de la historia de la música. Y lo mágico de la historia, o lo dramático, depende de cómo se mire, es que una vez que termina el séptimo su colección, el instrumento deja de utilizarse. ¡Qué curioso! Deja de utilizarse, porque era un instrumento serio que se utilizaba en la corte. Y es, precisamente, no puede resistir el empuje de otro instrumento nuevo que estaba por allí. Y ese instrumento nuevo era la guitarra barroca. ¿Vais a permitir que lo coja? Sí. La guitarra barroca. La guitarra barroca es otro instrumento maravilloso. Pero este instrumento venía de la calle. En cierta manera venía de la calle. Hoy la llamamos guitarra barroca. Entonces, lógicamente, ellos no sabían que estaban en el barroco. Le llamaban guitarra. O guitarra española. Eso sí que se utilizaba. Este instrumento fue triunfó dentro de Europa. Y de este instrumento hay más de 150 libros escritos para él. Cuando digo libros, son colecciones de piezas. Nosotros seguimos utilizando todavía hoy en día el nombre de guitarra española. Se dice mucho guitarra española. ¿Viene de aquí ese nombre? Claro. Porque en realidad hay un poco de confusión. Porque el calificativo de española se refiere más a una técnica de interpretación. Que es la técnica del rasgueado. Entonces, cuando se rasguea el instrumento, se dice que estamos taniendo el instrumento a lo español. Por ejemplo, estos son folías. Y luego se puntea. Mejor a folías. Muy bien. Pues con este maravilloso trocito de folía que nos acaba de interpretar Paulino, vamos a cerrar el día de hoy, que va a continuar, esto no acaba aquí, continuaremos con Paulino y con los instrumentos. Y queremos también decir que va a haber un concierto fantástico de música antigua, mañana, día 29 de septiembre, en la sala Cacique. Y allí os esperamos a todos, donde podremos disfrutar de... Pues de un dúo italiano maravilloso, que es una cantante, Renata Fusco, y un laudista maravilloso también, que es Mauricio Piantelli. Van a hacer un programa interesantísimo de Villanelle Napolitán. Es decir, son canciones que vienen del pueblo, las villanescas, se titula Si las mujeres llevaran la espada. Pues, pensad que es un programa precioso y no os lo perdáis. Acudid mañana a Cacique para que podáis ver este concierto, que os va a encantar. Y nosotros continuaremos con Paulino en otro programa, terminando de ver todos los instrumentos que nos quedan. No creáis que con esto se acaba todo. Muchas gracias, Lucía.